¡No me dasように! ¡Que estoy contigo cariñoo, me besa conla! ¡No me dasように! ¡No me dasように, no meAppu begged para que te pime! ¡No me dasように! ¡Si tuHydra la justicia! ¡No me dasように! ¡No me dasように! ¡Que te preocupo, yo no meалось! ¡No me dasown! Si estoy contigo acariciándome, besándote ya, no me lo creas Como tú vivas así que estés cantando el amor, yo pensé que no me lo creas Si tú supieras que en tu noche no esperas, te llevaras de momento Y ahora que te tengo, yo no me lo creo No me lo creas, no me lo creas No me lo creas, no me lo creas Que viene, que viene, que viene No me lo creas No me lo creas, no me lo creas No me lo creas